¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Este sería el mejor ejemplo de un lugar común, justo con que bien te conservan. Ese es el mejor común. Eres una frase corriente, eso sí, de cortesía, amiciosa. O sea, mentira total. En algunos casos es verdad, de muy pocos, pero es verdad. Tú te conservas bien. Tú también. ¿A quién crees que engañas? Lo malo es que tengo demasiadas fotos de cuando era joven. Y en todas estoy mejor de lo que era. O sea, distinta parezco otra persona. No reconozco a esa mujer de las fotos y menos a la que está en los espejos ahora. Pero Gregorio, todo el mundo tiene fotos de cuando era joven. Lo común no es lo común. Fíjate que no es tan fácil acordarse de lugares comunes. Es tristemente célebre. Ese sí que es un lugar común. Tras una larga y penosa enfermedad. Ávida de consuelo. Ah, qué rara la palabra ávida. Parece un pajarraco con plumas rosadas. ¿Como yo? ¿Y qué me dicen de brutal crimen? Dantesco espectáculo. Absoluto hermetismo. Alta dosis de terror. Un sismo de regular intensidad. ¡Ja, ja! Ese no es un lugar común. ¿Por qué no? Es una información científica, o sea, geológica, precisa. Estos son lugares comunes. Tensa expectativa, público conocimiento. Pero no te lo digas todo. ¿Secreto de sumario? Ese no es un lugar común. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque es una información legislativa de abogados precisa. Ah, sí. Núbe de periodistas. Sorprendente sangre fría. Ábil interrogatorio. Masa informe de hierro retorcidos. Cambiemos de tema. Agobiante vigilia. Dije que cambiemos de tema. La última. No hubo que lamentarles gracias personales. Eso no es un lugar común. ¿Cómo? Parece que recién fueron a cosechar el café. No creo que ese sea un lugar común tampoco. Es una frase crítico, humorística, bastante corriente, pero no es un lugar común. Tampoco es un lugar común, pero la frase que me mata, simplemente me mata es todo pasajero debe descender. Y eso lo dicen en los terminales del metro. Ah, sí, lo que no ando en el metro. Gracias. Gracias.